Hollywood, ¿y quiero informar de un asesinato? Soy el sargento Hopkins del departamento de policía. Se trata de Julian y Meyer. Precisamente pensaba llamarles, pero no sabía qué decir. ¿Por qué? ¿La mató? Un hombre peligroso anda suelto. Solo me preocupa detener a ese maníaco antes de que vuelva a matar, ¿lo entiende? Vamos, Dutch, si le estropeas el negocio a una puta, lo menos que puedes hacer es llevarla a casa. Su jefe cree que es un hombre difícil. Si dice algo a la prensa, le crucificaré. Has tenido mal día, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque no tienes ganas de jugar. Sus amigos creen que está loco. El primer día que está suspendido de servicio has cometido allanamiento de morada, robo y posiblemente un asesinato. ¿Qué piensas hacer esta noche? Las mujeres creen que es una amenaza. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Piense en una palabra muy explosiva de tres letras. Es policía. Tiene que detenerme. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que tiene razón. Soy policía y tengo que detenerle. La mala es que estoy suspendido de servicio y me importa. K con la ley o sin ella. James Butch en la representación más impresionante de su carrera con Leslie Ann Warren y Charles Durning. Todos los excesos son peligrosos, incluso en el cumplimiento del deber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.